Música Bueno, y continuamos en el programa y ya está en el escenario La banda Bajo Trance Quien los dejo aquí Chicos, lúzcanse el escenario de ustedes Fuertes los aplausos Música I need to be myself I call it all I am I'm feeling super sunny It's me too the sunny You can have it all but How much do you wanna You make me loud Give me your autograph Can I ride with you In your view I'm telling you You can stay with me In my yellow In my ring You need to find out No one's gonna tell you What I'm not about You need to fight away For what you wanna say But before tomorrow The proper day Has changed the world In the corner What I know Here's something What I want Nobody can see you Nobody can see you Nobody can hear you You need to call You need to be yourself In coming all I am I know A girl's a lens She's into a disaster She thinks that you I can't notice you Her son is right And she makes me loud I'm on a roll of ground She told her we didn't Tell her to How I can't live up there She needs to do everything She's down In the day Because she wants to Fuck it all No one's gonna tell you What I'm not about You need to fight away For what you wanna say But before tomorrow The proper day Is take you home Is feeling a caravan Feeling something That water flows Nobody can feel Nobody can ever Let go Nobody can ever Let go Let go Let go Let go Let go Let go ¡Gracias! Muchas gracias. Uno, dos, tres, ¡va! ¡Gracias! Pueyo, dos, tres, ¡va! ¡Suscríbete al canal! 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 Fuerte los aplausos, por favor, para ellos. Por acá me voy a poner por acá. ¿Cuál es tu nombre? Raúl. Raúl. Raúl, ¿cuántos años tienes? 17. 17. ¿Cuál es tu nombre? Alejandra. Alejandra. Bueno, entonces, jurado, Joy, empezamos contigo. Hola. Bueno, muchachos. Me pareció muy bonita la presentación, pero siempre el que entra primero a probar sonido paga a pato, ¿no? Pero bueno, en realidad no está mal la banda. Hay algunas cosas que están todavía para manejarse en el tiempo, al menos exclusivamente para esta segunda canción de este grupo, que tiene los riffs bien marcados y los tiempos son establecidos en esta banda, ¿no? Nosotros tenemos que un poquito practicar más, pero me ha gustado. Genial, Joy. Ahora vamos con César. Bueno, mi apreciación, a mí me encantó, en especial el tempo de la baterista. Excelente, excelente. Para mí es básico el tempo, el tempo. Bueno, yo que paro grabando en estudio, sé que el tempo es la métrica, es la columna vertebral de todo el ritmo y me gustó el bajo y la batería van de la mano. Creo que los guitarristas un poquito más de desenvolvimiento, quizás se tensionaron porque hubo unos pequeños problemitas de sonido, como dice mi compañero Joy, siempre el primero paga a pato. Pero bien, bien, excelente, muchachos. La cantante, muy buen desenvolvimiento. Creo que hay que manejar un poquito la pronunciación nada más, vocalización. Pero después, bien, bien, para mí es un sí. Excelente, muchachos. Genial. Fuertes los aplausos para ellos, por favor.